Tirao por la vida de ranes de bohemio Desde mi ventana que va el boulevard Las luces rojizas con tonos murientes Parecen pupilas de extraño mirar Lejano a Buenos Aires, qué lindo que han de estar Ya van para diez años que me viste zarpar Aquí en este amor mar de favor sentimental Yo siento que el recuerdo me quedaba su fuñal Cómo habrá cambiado tu calle corriente Soy Pacha Esmeralda, tú mismo arrabal Alguien me ha contado que está floreciente Y un juego de calle se da en diagonal No sabe las ganas que tengo de verte Aquí estoy varado sin plata y sin fe Y él sabe una noche, ven con la muerte Y yo, Buenos Aires, no te vuelvo a ver Lejano a Buenos Aires, qué lindo que han de estar Ya van para diez años que me viste zarpar Aquí en este amor mar de favor sentimental Yo siento que el recuerdo me clava su puñal Y yo, Buenos Aires, no te vuelvo a ver Y yo, Buenos Aires, no te vuelvo a ver